Música Buenas noches, les damos la bienvenida a otra Letra Chica en vivo en domingo en la pantalla de TV Ciudad Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, varios temas hoy, por un lado en las últimas semanas se encontró cocaína en contenedores que llegaron a España y a Portugal con un cargamento que había pasado por nuestro puerto en lo que va del año, casi 8 toneladas de cocaína fueron incautadas en Europa y habían pasado justamente por el puerto de Montevideo, nos vamos a estar preguntando entonces de qué va esta ruta del narcotráfico en nuestra región y también qué responsabilidad le cabe a nuestro país en este proceso. Bien, otro tema, como saben la reforma de la seguridad social está sobre la mesa y el plebiscito también, pero hoy meteremos el zoom en la realidad de la caja de profesionales universitarios, hubo algunas iniciativas gubernamentales con distinta suerte en este sentido y la situación económica es muy compleja, presente y perspectivas. Y en medio de la campaña electoral se siguen presentando diferentes listas, se siguen generando diferentes acuerdos sobre esto y también sobre la situación económica de nuestro país, vamos a estar hablando con el senador frenteamplista Mario Vergara. Ha sido una larga jornada en donde el equipo económico hemos presentado la rendición de cuentas que corresponde al 2023, pero también aprovechamos a hacer una rendición de lo que ha sido toda esta gestión del gobierno de coalición desde el 2020 a la fecha. Una política económica diferente, diferente en materia fiscal, con un uso responsable, cuidadoso de los dineros de todos los uruguayos. Álvaro Delgado, candidato del gobierno, habla de los 480 millones de dólares para asentamientos, ¿verdad? De plan avanzar. Antes de ayer yo le pregunté al Ministerio de Economía cuánto se había gastado efectivamente de los 480 millones, porque además escucho a los representantes del gobierno que están en campaña decir que se gastaron, 232. No nos sorprende que una vez más se eludan áreas y variables relevantes de nuestro análisis económico y social en la presentación del equipo económico, ni se menciona la evolución de la pobreza, de la desigualdad, que obviamente ha tenido la política económica impactos negativos. La propia ministra reconoce que el gobierno no logró atender los temas de la desigualdad y en particular los vinculados a la pobreza infantil que creció, también creció la desigualdad y también creció la pobreza, como además creció la gente viviendo en la calle. Cada 10 uruguayos solo un 1%, es decir, el 10% de mayores ingresos, más rico, tuvo crecimiento de ingresos en este periodo. Ha sido un gran gobierno, ha sido una gran ministra la ministra Azucena Arbelet, de las mejores que ha tenido en la historia de nuestro país. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, no voy a decir deben, pero nos encantaría que así lo hicieran, por escrito a través del WhatsApp nuestro de siempre, el 092-374-089, empezamos ya a recibir vuestros mensajes. Mario Vergara, senador, ex ministro de Economía, entre otras cosas, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mucho para hablar, para variar y en tiempos de campaña. Pero empecemos con situación actual y economía, porque en la campaña anterior, en la de 2019, el actual gobierno, entonces oposición, decía que el déficit, la situación del déficit y las cuentas del país estaban en un estado catastrófico. ¿Cómo le parece que están hoy? Nosotros no acompañábamos en aquel momento esa categorización. Decíamos, no, no es catastrófico, era así de atender, pero manejable. Y ellos ponían el foco en luces rojas. Hoy el panorama fiscal no es mejor que el del 2019. Es levemente peor, o sea, el déficit fiscal hoy está incluso un poco por encima de lo que era el déficit fiscal en el año 2019. Y el nivel de deuda pública está unos 10 puntos arriba de lo que estaba en 2019. Así que, si el foco de sus preocupaciones en la gestión económica era acomodar una situación catastrófica en el terreno fiscal, está claro que en eso fracasaron. Porque el panorama actual en lo fiscal es levemente peor que el del 2019. Nosotros no decíamos que era catastrófico en aquel momento, tampoco lo vamos a decir ahora. Pero sí nos preocupa enormemente porque pensamos en el próximo gobierno, que ojalá sea conducido por el Frente Amplio. Y en ese sentido, ¿cómo lo puede sufrir? Sea del color que sea el próximo gobierno. O sea, del color que sea, los márgenes financieros, los márgenes fiscales para financiar justamente las diversas políticas del Estado van a ser muy acotados. Porque efectivamente el nivel de déficit vuelve a quedar alto con más deuda y por lo tanto la holgura que podría tener un nuevo gobierno realmente va a ser muy limitada. La clave va a estar en que, obviamente, el nuevo gobierno tenga orientaciones claras en las políticas, fije prioridades y avancemos al mejor ritmo posible, que va a estar condicionado en este contexto de tanta restricción financiera, va a estar condicionado por el ritmo al que crezca la economía. ¿Y qué se puede hacer con esos márgenes? Digamos, entiendo que no era catastrófico entonces, no es catastrófico ahora. Pero tampoco podemos tirar manteca al techo. Entiendo que el gobierno actual decía, asumimos con poco margen, usted dice, el gobierno próximo también tendría poco margen, sea del color que sea. ¿Se pueden atender situaciones sociales importantes? Hay que atenderse. Es decir, la famosa pregunta, ¿no? La importancia de las cuentas prolijas para lo que es el manejo económico de un país y para presentarse también hacia el mundo, atraer inversiones, todo lo que ya sabemos. Financiarse barato, porque si perdemos la reputación y la credibilidad... Suben los intereses. Suben los intereses, no vienen las inversiones. ¿Qué hay un panorama macroeconómico que hay que mantenerlo ordenado? Los uruguayos ya lo aprendimos a partir de crisis tras crisis, ¿verdad? Yo diría, la última, la del 2002, terminó de dar esa lección. Y entiendo que, bueno, hay un esfuerzo de los gobiernos posteriores, los 15 años de gobierno del frente, sin duda, de responsabilidad en el manejo macroeconómico. Creo que eso no hay duda, que en el desorden macroeconómico nadie crece, nadie puede tener políticas de desarrollo económico y social. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no tenga márgenes para hacer cosas. Eso depende un poco primero de la visión. Están los que dicen, no nos preocupa mucho porque el Estado no debería jugar roles principales, ¿verdad? El Estado es una carga, un lastre para el sector privado, para los maya oro. Así arrancó este gobierno. Nosotros tenemos una visión radicalmente distinta. El Estado tiene un rol sustancial para jugar, que contribuya al crecimiento, para eso hay que tener políticas que impulsen la productividad, que impulsen la competitividad, cosa que este gobierno no tuvo, para combatir los efectos sociales de estos procesos. Lo fundamental es tener primero las orientaciones de política. Yo creo que el Frente Amplio pone sobre la mesa su programa. En el día de mañana, en el Real de San Carlos, allá en Colonia, Carolina y Yamandú van a estar presentando ya medidas más concretas en un plan de gobierno. Y obviamente la disponibilidad de recursos va a ir marcando sobre las prioridades los ritmos a que esto pueda avanzar. Y entre las prioridades, sin duda, hay elementos sociales imprescindibles que hacen combatir el panorama de pobreza, de indigencia, de pobreza infantil, combatir la presencia, digamos, o sea, ayudar para que no haya tantas personas en situación vulnerable, en situación de calle, y comenzar a avanzar en políticas también más fundamentales de combate a la fractura social, a la fragmentación social. Porque en los barrios vulnerables es donde el narco tiene más caldo de cultivo, donde los chiquilines dejan de estudiar más chicos, donde el modelo de éxito es el narco. Y para eso hay que, obviamente, crecer, hay que tener puestos de trabajo, hay que hacer transferencias a quien corresponda, a quien necesite. Pero además hay que aterrizar en esos territorios vulnerables con un conjunto de políticas coordinadas. Inversión en vivienda, en saneamiento, en iluminación, en calle, en seguridad, en actividades deportivas, actividades culturales. Tenemos que ayudar que en esos sectores vulnerables haya un cambio no solo de hábitat, sino también de expectativas de vida, perspectivas de vida. Ya seguiremos profundizando. Ahí tienen que estar las prioridades. En eso, en esas prioridades y en el programa del Frente Amplio. Pero un detalle que me queda pendiente en cuanto al déficit. Se habló también y desde la actual oposición se criticó. El tema de gasto en obras públicas que pagaría un próximo gobierno. ¿Cómo es ese detalle? Sí. ¿Cómo, para comprenderlo bien? No es tanto el que pagaría porque en general las obras de infraestructura que uno las usa en el largo plazo, también se pagan en el largo plazo. Porque uno financia obra pública con préstamos de organismos internacionales, con títulos de deuda, que en general se van pagando en el largo plazo. La diferencia en este gobierno es que han hecho obra pública casi tanto como en el gobierno anterior. O sea, las inversiones en infraestructura en general, no solo las de carácter vial, no solo las carreteras. Las infraestructuras en general tienen niveles muy parecidos, levemente por debajo de lo que fue el quinquenio anterior. Pero este gobierno abusó de mecanismos que no es que solo se van a pagar en el futuro, que ni siquiera se registran hoy. Es gasto público que se hace hoy, pero por los mecanismos que ha utilizado abusivamente este gobierno, hay una buena parte de esa inversión que no está siendo registrada. Con lo cual se está subestimando el nivel de gasto y el nivel de déficit. Pero se registrará en el próximo gobierno. Y se va a ir registrando a medida que se va pagando, ¿verdad? Exactamente en los próximos gobiernos. Bien. Ahora sí, en este punto no voy a profundizar más porque entiendo que debe haber un montón de tecnicismos económicos. Totalmente. Y nos pasa el agua y hay mucho para charlar. Por ejemplo, también puede ser un tecnicismo o también lo podemos hablar de manera que comprendamos todo. Caratemos. La inflación. ¿Cómo ha visto la trayectoria de la inflación? Que parece ser un punto a favor del manejo económico de este gobierno. Sí, o sea, que haya una inflación un poco más baja que en los gobiernos anteriores, un poco más baja, nada maravilloso, es una buena noticia. Primero uno dice, es una buena noticia para la gente que gana en pesos, en ingresos fijos, de que cobra salario. Está bien. Es mejor que haya una inflación un poco más baja, pero también hay que atarlo a lo otro, a cómo aumenta el salario. En los gobiernos anteriores la inflación capaz que estaba dos puntos arriba que la de este gobierno, pero los salarios subían mucho más. Y tuvimos 15 años con aumentos de salario real. En este gobierno tuvimos cuatro años de caída de salario real, por más que la inflación fuera un poquito más baja, ¿sí? O sea, vale menos. Si la inflación es más baja, vale menos si los salarios no crecen. Espeso relativo. Ahí va. Y ahora que han recompuesto a nivel promedio el ingreso de los hogares, los niveles del 2019, incluso un poco por encima de los 2019, pero cuando uno mira la distribución, ve que eso se explica porque el 5% de los hogares de mayores ingresos han mejorado y el 95% de los hogares restantes están igual o peor que en 2019. Entonces, nosotros relativizamos bastante. ¿La mejora del 5% entiendo debe ser gigantesca para tironear todo el promedio o no? No gigantesca, pero sensiblemente más importante. Y los demás están o en el mismo lugar o más abajo que en 2019. Lo otro, en materia de inflación, hay que entender que la inflación razonablemente puede estar más baja en una economía que no ha crecido. Recién el último dato que tuvimos en estos días muestra un poquito de mejora en el crecimiento económico, pero llevamos prácticamente dos años casi sin crecer. Cuando la economía no crece, la presión sobre los precios es menor. Incluso el año pasado había una parte del consumo que se hacía en Argentina. Y después el otro factor que ayuda a explicar la inflación más baja, que es el famoso atraso cambiario, ¿verdad? Que le da un componente un poco artificial a ese dato. También se hablaba de atraso cambiario en la campaña anterior. Quiere decir que es un atraso recargado. Es un atraso mayor que lo que hubo en los años anteriores. Y además, el gran problema del atraso cambiario hoy es que el gobierno y el Banco Central chiflan para el costado. Lo ignoran. No actúan para compensar la situación, el valor del dólar. No intervienen en el mercado. Y el tema del atraso cambiario hoy, en un marco de una economía que no crece, es el clamor de cuanta gremial hay en la vuelta. Agropecuario, industrial, de servicios, de exportación, operadores turísticos, operadores inmobiliarios. Por lo tanto, el tema de la inflación un poco más baja también hay que relativizarlo porque cuando el dólar vaya a niveles más asociados a sus fundamentos económicos, bueno, la inflación va a estar un poquito por encima. Nada dramático, pero tampoco el decir, uy, estábamos en un panorama horrible de la inflación y ahora estamos bárbaros. De ninguna manera, no estamos muy lejos una vez que estas cosas vayan a sus valores más naturales. Vuelvo a usar la expresión, independientemente del color que tenga el próximo gobierno, ¿habrá una subida fuerte del dólar inevitable? No, no, no. O sea, saltos en el dólar no tiene por qué haber. Pero sí la corrección de ese atraso cambiario que hay que hacerlo pausadamente, que hay que hacerlo de manera gradual para que no haya justamente ni afectación de otras variables como la inflación, ni susto. Porque cuando el dólar salta en el Uruguay, la sociedad uruguaya se preocupa porque las crisis que el Uruguay vivió se asociaron a dos cosas, a los bancos y al dólar. Obviamente, hace muchos años, después de la reforma que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en el sistema financiero, ya nadie se acuerda que los bancos son foco de riesgo, foco de problemas. Estamos en un panorama mucho más ordenado en esa materia. Y queda el tema del dólar. Si usted se acuerda, en los primeros meses de este gobierno, el mercado le tomó un poco el pulso a este gobierno en el mercado cambiario y el dólar, que estaba en 40, 41 pesos, saltó a 47 en un mes. Ahí, necesariamente, el Banco Central tuvo que intervenir para ordenar eso. Le costó intervenir, en el sentido de que demoró, pero al final lo hizo. Y con muy pocas y modestas intervenciones, la situación se corrigió. Pero lo que pasó es que cuando el dólar subió un 15% en un mes, la sociedad uruguaya... Prendió alarmas. Ah, sí. ¿Por qué el dólar es un tema? No, yo no vaticino que vaya a haber un salto importante en el dólar. Creo que lo que hay que hacer, sí, es operar, intervenir, para ir corrigiendo con gradualidad un panorama de atraso cambiario que está afectando y perturbando la producción, el empleo y la exportación. Bueno, en cuanto al crecimiento económico, mencionaba algo recién de este periodo, ¿cómo lo caracteriza y la relación crecimiento-distribución? El crecimiento tiene una performancia a lo largo de los 5 años bastante pobre, bastante menor de lo que el propio gobierno pronosticaba. Uno puede decir, bueno, estuvo en la sequía. Sí, pero en la sequía, les perdón, en la pandemia. Digo la pandemia porque, bueno, pandemia y COVID en la exposición de motivo de la rendición de cuentas, aparecía 70 y pico de veces la palabra pandemia, 40 y pico de veces la palabra COVID. La tuvieron todos los países. Entonces, uno para evaluar el impacto de la pandemia, obviamente, sí, hubo un par de años que la economía cayó, como cayó la de todos los demás países. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando uno mira el panorama, por ejemplo, latinoamericano, Uruguay está bastante pobremente colocado en el ranking en cuanto a la recuperación económica posterior a la pandemia. Estamos entre los peores países de la región en cuanto a cómo crecimos después de la pandemia. Casi todos los países de la región tienen resultados mejores que los de Uruguay. Y eso se explica por las políticas o las faltas de política, que tiene que ver, y ato con el tema de la distribución. Durante la pandemia, la tónica internacional era que había que colocar recursos para sostener las economías y para sostener a los sectores más vulnerables de la sociedad. Uruguay fue de los países en el mundo que menos recursos volcó para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. Y lo ato al tema distributivo. En aquel momento había estudios, recuerdo, de la Facultad de Ciencias Económicas, decía, si no se vuelcan recursos durante la pandemia, va a haber 100.000 pobres más. Pues fue lo que pasó. Hubo 100.000 pobres más. Y de esos 100.000 todavía hay 40 o 50.000 que aún están en la pobreza. Entonces, a pesar de que la economía rebotó y está un poco por encima de la del 2019, hoy en el Uruguay hay entre 40 y 50.000 compatriotas más viviendo en la pobreza. Con lo cual, efectivamente, el panorama distributivo empeoró. Hay más pobres, hay más desigualdad, ¿verdad? Y bueno, eso pudo de alguna manera evitarse o mitigarse si en momentos de pandemia el Uruguay hubiera volcado más recursos para combatir esos efectos negativos. Más allá de las evidentes diferencias político-económicas entre el actual gobierno y la actual oposición, por qué hace unos días, cuando se aprobó la rendición de cuentas con los votos del oficialismo, el Frente Amplio votó en contra en el Parlamento. Y bueno, porque obviamente no compartimos ese relato que daba la ministra, que recién ustedes mostraban, o el panorama que pintaba el senador Heber, ¿verdad?, con respecto al manejo económico. Nosotros tenemos una visión crítica de lo que fue la gestión económica por todas estas cosas. No se priorizó el crecimiento económico, los empleos generados esencialmente son informales, el panorama fiscal está peor que en 2019. En toda la rendición de cuentas se ignora el tema de que hay 40.000 pobres más y que hay más desigualdad. Nosotros no podíamos acompañar, avalar ese relato que claramente no compartimos. En el documento Bases Programáticas del Frente Amplio, como decía, ahora se va a alargar el programa más específico. Exacto. Pero se habla con insistencia de una estrategia nacional de desarrollo y de una transformación productiva a largo plazo con valor agregado. El famoso valor agregado, tan mentado desde que tengo uso de razón. ¿Cómo se logra? Bueno, acá hay una cuestión técnica, perdónenme, que tenemos que ir a un tecnicismo. El producto interno bruto, o sea, lo que se produce anualmente, eso es el valor agregado. Por definición, por la forma de cómputo, el producto es sinónimo del valor agregado. Por lo tanto, hay más valor agregado en la medida que aumenta el producto interno bruto. Lo que pasa es que a veces se genera un poco de confusión. Era sinónimo valor agregado de hacerle cositas a las materias primas para que valgan más a la hora de exportar. Ahí hay más, también. Agregar tecnología, conocimiento. Así se mejora el producto. Claro, porque las cosas valen más. Porque hay más productividad, porque hay más incorporación tecnológica, hay más incorporación de servicios, de comerciales, en la exportación, etc. Exactamente, más mano de obra, más calificada. Lo que pasa es que a veces, creo yo, uno lleva la simplificación de que el valor agregado solo se explica desde la incorporación de más mano de obra. Y no es eso. El valor agregado es más mano de obra, es más tecnología, es más capital, son más servicios aplicados a la producción. Y ahí está la clave. La clave para crecer es mejorar dos cosas. La productividad, y para eso hay que incorporar tecnología, ciencia, innovación, recapacitación de los trabajadores, todas estas cosas que en este gobierno brillaron por su ausencia, y competitividad. Y eso tiene que ver con seguir mejorando nuestra inserción en el mundo en mejores condiciones para colocar los productos uruguayos en el exterior. Tiene que ver con promover la competencia y no generar un monopolio en el puerto, por ejemplo. Tiene que ver con combatir el atraso cambiario que obviamente conspira con la competitividad de los productos. Ahí hay muchas políticas que nosotros las vemos distintas, distinto que la coalición de gobierno, entendiendo que tiene que haber políticas que tengan como foco la productividad y la competitividad para que crezca el producto y para que haya más valor agregado en la economía uruguaya. Tiene que ver con campaña lo que venimos hablando, porque hablamos de presente y futuro del Uruguay, de aspectos económicos, que claramente son un tema para conversar con usted. Pero hablemos ahora de campaña específicamente para cerrar y brevemente con la presencia de Yaman Duorzi, Fernando Pereira, Carolina Cose, otros dirigentes del Frente Amplio. Todas las fórmulas que tiene el Frente. Los sectores alineados bajo la Alianza Sereñistas, bueno, lanzó Sereñistas el martes, la lista al Senado, la 95. ¿Qué le aporta Sereñistas al Frente Amplio en este momento? Muy bien. Usted, aparte, cuando se bajó de su precandidatura, dijo, bueno, siempre hemos priorizado jugar para el partido y tratar de aportar desde nuestro lugar. ¿Y cuál es su lugar? Tres cosas. Primero, equilibrios en el Frente Amplio. El Frente Amplio es diversidad y la diversidad es riqueza, obviamente siempre condensada en la unidad de acción. Pero presupone diversidad de visiones y equilibrios. Y yo creo que la pata sereñista dentro del Frente Amplio tiene que ser potente, como son potentes la pata del MPP, la pata del Partido Comunista, del Partido Socialista. Tenemos necesidad como Frente Amplio de que la pata sereñista también sea potente y contribuya con ese balance de ideas que es el Frente Amplio. En segundo lugar, contribuimos en el terreno electoral. Creemos que un fuerte espacio sereñista da una contribución decisiva para que el Frente Amplio gane. Porque no todos los espacios del Frente llegan a toda la sociedad uruguaya de la misma manera. Y nosotros tenemos ahí un rol y una responsabilidad y una oportunidad de llegar a buena parte de la población con el mensaje parado en los valores sereñistas, en el legado de Danilo Astori, en lo que podemos mostrar con lo que hicimos en los 15 años de gobierno y lo que ha sido el astorismo y el sereñismo en la historia del Frente Amplio. Y la tercera pata de contribución también es de perspectiva, pero que la gente ya anticipa de alguna manera, es la contribución que desde el sereñismo podemos hacer con equipos de trabajo ya probados en los gobiernos anteriores y con muchos jóvenes que vienen con mucha energía contribuir al próximo gobierno que aspiramos que sea del Frente Amplio, contribuir para un mejor gobierno que resuelva mejor los problemas de la gente. Entonces, en el equilibrio interno, en la contribución al triunfo del Frente Amplio y en la contribución a un mejor gobierno Frente Amplista, los sereñistas creemos que estamos para trabajar en eso y entendemos que esas son las principales razones por las cuales la 95 y la pata sereñista tienen que ser potentes. Tenemos cuadros para el gobierno, cuadros para el Parlamento, nos acompaña Lilian Quechichian, José Carlos Maía, Elvia Pereira, que se ha sumado de manera sustancial a la 95, la secretaria general del PIT-CNT. Dicho sea de paso, ¿qué opina de las críticas que dirigentes sindicales no estén en listas? Digo, ¿lo dijo Valeria Ripoll o lo han dicho otras personas? Valeria Ripoll, que viene del sindicalismo, es raro escucharlo. Activos, ¿no? Pero en todo caso, todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política. No hay conflicto de interés. Desde que es gremialista por los trabajadores hasta que el que es gremialista por los empleadores, no escucho esa crítica para los representantes de las cámaras empresariales, muchos de los cuales están en la política o son ministros. Me parece perfecto. Como el de las cooperativas, el de los estudiantes, el del club de bochas y los clubes sociales. Que todo el mundo canalice su participación y sus inquietudes para mejorar el país. Desde todos esos ámbitos, pero también a través de la política. Porque la política es fundamental para la forma en que las sociedades organizan su convivencia. Donde se han deteriorado los partidos políticos, donde se ha deteriorado la calidad de la política, se ha deteriorado también. La calidad de la democracia y los resultados para la gente son peores. En dos frases, Vergara, que nos vamos de esta charla por hoy. Pueden ser largas las frases. En dos frases de tamaño normal. Está muy parejo, no es un misterio. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio para ganar? Ir a hablar con la gente. Volver, seguir en esta cruzada, pero que es de nuestra esencia, de nuestro ADN. Si nosotros queremos representar los intereses de las grandes mayorías nacionales, tenemos que estar pegados a la gente. Lo hicimos después de nuestra autocrítica. El FAT escucha. Diálogo por Uruguay. Por algo estamos donde estamos. Si no, estaríamos como en el 2019. El Frente está mejor parado porque volvió al diálogo y a la relación que nunca debió debilitar con el pueblo uruguayo. Y así es como el Frente va a ganar. Coincido con que está parejo. Coincido con que el Frente está mejor. Las encuestas le dan un leve favoritismo. Las internas fueron muy a favor del Frente Amplio. Pero la elección no está ganada. La vamos a ganar en ese diálogo con la gente en donde cada Frente Amplista va a ir a hablar con su vecino, su vecina, su compañero de trabajo, compañera de estudio, familiar, en los temas que a la gente le preocupa. Esa es la forma. Gracias, Vergara. Ha sido un gusto. Hablaremos de la ruta del narcotráfico, del rol del puerto de Uruguay, de nuestro país. Se vienen Lucas Silva y Eduardo Preve en el próximo bloque. No se vayan. 42 minutos pasan de las 8 de la noche y continuamos con La Letra Chica. En este segundo bloque nos vamos a meter en la ruta del narcotráfico y el rol que está cumpliendo Uruguay. Vamos a hablar de cocaína, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Sebastián Marcet y otros temas. Este es el automóvil Volkswagen Vento con matrícula uruguaya que está trayendo cocaína de Bolivia. Frente a nosotros se está montando un operativo policial para interceptar el alijo que tiene como destino final Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Droga en tablas de surf. Un operativo entre Uruguay, Portugal, España e Italia permitió incautar 50 kilos de cocaína que tenían como destino Europa. Incautaron 3.600 kilos de droga que pasaron por Montevideo. 4 personas fueron detenidas hoy por la policía brasileña acusadas de integrar una red de tráfico que mandaba drogas y armas a varias ciudades de Uruguay, incluida Montevideo. 211 bolsos deportivos es lo que encontró el personal de aduanas del puerto alemán de Hamburgo al abrir un contenedor procedente de Uruguay que supuestamente traía soja. Los bolsos contenían 4.200 paquetes de cocaína de gran pureza con un valor de reventa estimado de 1.100 millones de dólares. Puerto de Amberes, en Bélgica, encontró dos toneladas de cocaína en un contenedor proveniente de Montevideo. Para conversar sobre estos temas entonces recibimos a los periodistas Lucas Silva y Eduardo Prueg. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Un placer, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, al principio quiero que nos enfoquemos en dos casos en particular. Uno lo veíamos ahí, hace dos semanas se incautaron 3.600 kilos de cocaína en Portugal. un contenedor que pasó por el puerto de Montevideo y por otro lado también otro cargamento que también lo veíamos que viajó en bolsas de arroz y que fue encontrado en Barcelona. Quiero hablar sobre estos dos casos. Cuéntenme cómo fue el periplo de estos dos. Bueno, un dato importante para que los televidentes tengan un poco de idea lo que significan estas 7.600 kilos o 7,6 toneladas o el cargamento de Barcelona son 4 toneladas de cocaína y el de Portugal 3 toneladas de 600 son más o menos unos 13 o 14 envíos de avioneta para tener un poco una dimensión de qué es lo que estamos hablando. Porque una vez dice, bueno, 4.000 kilos de cocaína para dimensionar eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la cocaína que fue descubierta en Portugal eso que fueron dos contenedores en harina de soja y que vimos estos días a través de los diferentes medios que en realidad estaban las bolsas de harina de soja y estaba la droga digamos cuar ladrillo acopiada adentro. Increíblemente ese contenedor sí fue escañado aquí en Montevideo esa droga vino de Paraguay vino cargada de Paraguay el contenedor fue escañado acá en Montevideo se detectó algo sospechoso pero no se abrió acá en Montevideo el contenedor porque lo que se hizo en ese momento se fue a ver las imágenes porque las aduanas de Paraguay y de Uruguay comparten las imágenes porque en Paraguay también habían escaneado estos contenedores en Paraguay habían escaneado los contenedores pero ¿qué hicieron? cuando mandaron los dos contenedores en el contenedor A había harina de soja no había nada el contenedor B era el que estaba la cocaína envuelta en harina de soja bueno mandaron la misma imagen del contenedor A repetido en las dos pero con los números de contenedor diferentes por eso fue cuando acá en Montevideo ven revisan que hay una imagen sospechosa pero van a ver y en realidad ese es un detalle no menor porque cuando ven la imagen de Paraguay dicen no puede ser un error nuestro acá y además la persona que observa acá en Montevideo era una persona de los nuevos que ha incorporado la aduana llevaba 40 días en la aduana entonces que se decide no abrirlo acá en la aduana se decía bueno se tenía todo para hacer un gol estábamos abajo del arco y pateamos para arriba porque en realidad el contenedor lo termina descubriendo Portugal si hay como una seguidilla una cosa novedosa para mí de estos dos casos son los destinos justamente donde se encontró Portugal y Barcelona hasta ahora no venían tan en el radar digamos o de los lugares donde se incautaba cocaína que había pasado por el puerto de Montevideo si venimos de una seguidilla importante sobre todo de tres puertos que son Amberes Rotterdam y Hamburgo ahí si veníamos ya teniendo muchas noticias en estos últimos años cuando digo estos últimos años hablo de los últimos 15 a 20 años lo que si ha cambiado primero es para mí es la frecuencia de la cantidad de incautaciones de esta relevancia como decía bien Eduardo recién de mucha cantidad de kilos y también no sé el valor que le damos porque a veces yo siento y lo hablamos el otro día en la redacción del diario cuando hace 20 años aparecían 250 kilos de cocaína en vivo estaba una semana la noticia era un tema parecía un montón parecía un montón de la policía estamos hablando de que se incauta uno y pasaron 10 o sea que es el lugar que está ocupando el puerto de Montevideo y de hecho ciertas agencias internacionales lo vienen también constatando desde cómo miran a Uruguay cómo miran el puerto de Montevideo sin duda que en los últimos años ha tenido un cambio en el lugar geopolítico digamos del tráfico de cocaína sudamericana hacia Europa muy relevante un dato de lo que decía Lucas es importante claro también los narcos hacen su inteligencia y como les empezaron a incautar los cargamentos en Rotterdam en Amberes y en esos puertos ¿qué hicieron? por ejemplo en el caso del envío de las 4 toneladas que vinieron de Paraguay adentro de 10 contenedores o sea vinieron 10 contenedores de arroz eran unas 5.400 bolsas de arroz el detalle anecdótico era que era parboil el arroz datos claro esa es la que terminó en Barcelona ¿por qué no levanta sospechas acá y por qué no se escanea? porque el destino era Maputo Mozambique o sea cuando se exporta desde Montevideo no se hace en Montevideo España sino que como la exportación va a Mozambique no llama la atención de las autoridades y bueno por eso es que no se escanea eso es parte de una estrategia de los narcos que aparte vino en Barcaza según la información que tenemos esa cocaína vino en Barcaza fue a Mozambique y de Mozambique después se hizo la exportación a España perdón vino en Barcaza se cargó acá en Montevideo vino en Barcaza exacto los contenedores se cargó acá en Montevideo se exportó a Mozambique se descargó en Mozambique los contenedores y de Mozambique se hizo la exportación a España ¿qué pasa? eso fue en noviembre del 2023 ¿por qué recién nos enteramos ahora? porque esa droga estuvo seis meses o sea quienes iban a ir a buscar la droga no fueron porque en el mismo momento que existe esta droga que se envía a Europa hay una alerta hay un procedimiento en Paraguay esa droga vino de Paraguay donde más o menos caen de la misma organización unos 3.000 kilos de cocaína entonces la misma organización tenía temor de ir a buscar estos contenedores a el puerto de Barcelona porque lo descubrieran dejaron pasar seis meses pensaron que estaba todo ok pensaron que estaba todo tranquilo y así fue entonces cuando fueron a buscar la droga que los atraparon no me acuerdo si eran cinco u ocho detenidos pero cayeron los que cayeron en España y los de Paraguay todavía no cayeron no sabemos si aquí en Uruguay hubo apoyo logístico o no hubo apoyo logístico y también porque se está investigando lo que pasó en Uruguay con esos contenedores y lo que pasó en Mozambique que si tenemos algunos casos porque hablamos de estos que son ingresos por vía fluvial o que llegan vía hidrovía al puerto de Montevideo pero en muchos casos también y en eso es interesante lo que decía Eduardo de que siempre son múltiplos de tantas avionetas 4.500 kilos son 10 avionetas siempre hay muchas incautaciones en puertos europeos que dan cantidades determinadas de avionetas y hay datos y ha sucedido de incautaciones de cocaína que ingresan a Uruguay vía aérea ¿por el norte por lo general? sobre todo Argentina de hecho hace poco un informe de la embajada de Estados Unidos ponía mucho el foco en eso en la cantidad de cocaína que estaba cruzando desde avionetas desde Argentina y también desde Brasil por vía terrestre lo cual para mí es como otro dato preocupante si eso se instala o se aumenta la modalidad porque estamos hablando de que Uruguay también se convierte un país de acopio ¿y qué significa eso? significa que los grupos las organizaciones además de de tener tienen su propia seguridad tienen necesidad de cuidar que eso no haya robos que tiene que se empieza a generar se viene a instalar más acá digamos de alguna manera significa que los grupos criminales empiezan a tener necesidades de cuidar más esa mercadería implica que eso implica muchas veces cuidarla con armas implica tener sus propios no sé equipos armados para que eso no haya estén en galpones estén en lugares se supone que en la cercanía del puerto de Montevideo significa que que hay que de alguna manera infiltrar la logística del transporte carretero uruguayo que es el que ingresa en definitiva los contenidores entran al puerto de Montevideo en camiones que los cargan ¿no? y eso es otra dimensión digamos bastante diferente que una cosa que viene que es día hidrovía hay un dato relevante respecto a lo que decía Lucas y es justamente eso el control logístico o sea el apoyo logístico que precisan acá o sea no solo va también en mayor cantidad de hombres mayor cantidad de armas sino que empieza la disputa territorial ¿da? la disputa territorial por ver quién tiene ese control logístico y también empiezan las disputas locales de las bandas que quieren dar apoyo a quienes envían la cocaína y uno dice bueno pero ¿por qué Uruguay ahora pasa tanta cocaína por acá? porque lo que pasó fue que como Uruguay hasta hace un tiempo era considerado en Europa un puerto o sea la mercadería que salía de Uruguay era considerada segura ¿da? los narcos que producen la cocaína la que sale por acá se produce en Perú y en Bolivia básicamente se envía en aviones en avionetas a Paraguay y de ahí como contaba Lucas pueden ir vía terrestre vía fluvial en Barcaza por la hidrovía o también muchas veces en avionetas claro entonces empezaron a sacar la cocaína por Montevideo y también por Buenos Aires sobre todo por Montevideo porque era considerado pero bueno en Buenos Aires aumentaron los controles por ejemplo en Buenos Aires aumentaron mucho los controles que eso también capaz que hace que se muevan un poco para acá y acá y claro si acá teníamos un solo escáner hasta ahora que será otro capítulo pero un solo escáner que funcionaba más o menos recordemos que el otro escáner se cayó al agua increíblemente todas cuestiones que hacen que cada vez el puerto nuestro en materia de seguridad sea mucho más endeble que otros puertos entonces era mucho más fácil para los narcos sacar cocaína a través del puerto de Montevideo ¿y cómo está el vínculo actualmente con Paraguay? ¿cómo es el rol que cumple Paraguay en todo esto también? Bueno Paraguay es el lugar donde ingresa también volviendo al tema de las avionetas y cómo calculamos los envíos también hay que recordar que tampoco es automático decir que ingresan solamente a Uruguay también ingresan a Paraguay desde Bolivia vía avionetas o sea que también pueden ser que estos contenedores de 4.500 kilos que equivalen a 10 avionetas también sucede lo mismo en Paraguay lo otro que está sucediendo para mí en Paraguay el rol relevante del país a nivel geopolítico tiene que ver con Estados Unidos y cuánto puso el ojo en Cartes como una figura de mucha relevancia una figura que desde hace muchos años tiene un gran peso en el control del contrabando de tabaco sobre todo y con la idea de que esto de alguna manera en el caso de Marcet están probados muchos vínculos hay muchas conexiones en diferentes episodios de la carrera delictiva de Marcet con el clan Cartes digamos y ahí claramente Estados Unidos está como marcando se está de alguna manera metiendo a la interna del partido colorado que es como una especie de PRI de Paraguay y que tiene múltiples casos de políticos que están vinculados al narcotráfico que eso es lo otro que tenemos acá cerca perdón Lucas hace 15 días la policía de Paraguay mató en un allanamiento a un diputado del partido colorado porque le hizo un allanamiento porque estaba vinculado al narcotráfico el diputado un diputado del partido colorado del partido gobierno de Paraguay se resistió al allanamiento y terminó muerto en ese allanamiento ese diputado porque estaba vinculado al narcotráfico y hay otra punta uruguaya reciente que me parece bastante relevante hay un empresario uruguayo que se llama Federico Santoro Vasallo que fue detenido es una persona que estaba dentro del operativo ultranza digamos era un socio de Marcet que tenía una empresa de turismo ahí en Ciudad del Este fue detenido fue extraditado a Estados Unidos y esas declaraciones todavía son reservadas pero es una persona que conocía muchísimo cómo funcionaba toda la organización de Marcet tanto en Paraguay Uruguay las conexiones con Europa una persona que se lo veía a Marcet en Dubái en muchas fotos una figura importante otro uruguayo capaz que no tan conocido como Marcet pero de una relevancia muy significativa porque estaba justamente en esto en la parte de la plata porque siempre hablamos de la logística y del transporte pero no hablamos de las empresas que se montan alrededor de estos negocios lo más relevante para ellos que es pasar este dinero ilícito claro a la economía legal y esta figura está como en estos momentos declarando en la justicia y hay que ver eso está generando ciertos movimientos hay como una idea de que muchos de estos movimientos políticos y judiciales en Paraguay tienen que ver con eso así que habrá que esperar que suceda lo que vos decías del dinero si será importante que para tener una dimensión el cargamento o sea que pierde estos 4.000 kilos de cocaína en el mercado salida en nuestro mercado la producción se dice que es equivalente a unos 100 millones de dólares y en Europa puesto en Europa unos 600 millones de dólares o sea y ahí estamos hablando de la dimensión de lo que cobran o sea del valor que tiene el narcotráfico el negocio que significa por eso Luca decía bueno esta figura que era el que llevaba los números es clave porque ese dinero después digo a ver a Uruguay no llegan o a la organización Marset no llegan los 600 millones llegan los 100 millones después el mercado 100 millones de dólares en este cargamento ¿no? que se pierde con todos los otros que decíamos que no se registran bien decía Luca de que cada uno que se haga guerra 10 pasan pero esto también es interesante para mí porque también tiene que ver con el perfil de qué hablamos cuando hablamos de narcotraficantes hoy ¿no? por un lado tenemos como la incertidumbre a veces o la duda creo que razonable de cómo se vinculan los fenómenos por ejemplo del puerto de Montevideo con lo que pasa en ciertas zonas de Montevideo con el narcomenudeo con el aumento de la violencia de algunos barrios esa condición no está clara de hecho el año pasado un informe de dirección de investigaciones de la policía que decía que algunos grupos locales si ya estaban como brindando servicios pero al mismo tiempo otras declaraciones de autoridades de la policía decían que no no había conexión entre estos fenómenos de organizaciones barriales de dimensión que aparte que eso se abastecen al mercado interno son como los más chiquitos pero siempre queda la duda de cómo se conecta eso con el el macrotráfico y bueno hay como para mí sigue siendo una interrogante de hecho y ya digo la propia policía tiende a veces a decir a veces una cosa a veces otra eso te digo en diciembre el año pasado este informe de investigaciones decía que sí y al mismo tiempo a Zambulla en otra declaración en el diario del observador un poco matizaba eso o sea que será algo que se está investigando pero por otro lado cuando hablamos de macrotráfico de narcotraficantes de gran escala los que tienen una pata en Europa ahí sí que ya hay que ponerle cara a eso son empresarios estamos hablando de gente que se dedica al mundo empresarial a la logística o sea Uruguay en ese sentido narcotraficantes de esa escala no son lo que uno tiende a asociar con el narcotraficante de barrio sino que estamos hablando de empresarios hemos tenido casos bastante relevantes capaz que Marcet es la cara más visible de ese fenómeno pero alrededor de Marcet hay un montón de gente que hace mucho dinero eso también está clarísimo pero que no responde a lo que uno primero a la imagen que uno asocia con el narcotraficante eso creo que también está cambiando un poco por lo menos en el imaginario y en la discusión de estos temas en la agenda me parece que está bueno empezar a razonar que estamos hablando de grandes empresarios bien nos vamos a meter con esos temas más adelante y vamos a hablar también de Marcet pero entonces queremos también hablar sobre lo que son los controles en el puerto de Montevideo puntualmente el tema de los escáneres y para eso vamos a estar recibiendo a Roberto Valdivies el presidente de la asociación de funcionarios de aduanas muy buenas noches ¿cómo le va? buenas noches el saludo para ti para los compañeros y para la teleaudiencia gracias por la complicación no Roberto gracias a ti a ver desde el sindicato de aduanas se reconoce que hay carencias en los controles en lo que refiere al narcotráfico pero advierten también fallas en otros organismos ¿cómo es la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras en aduanas y cómo es el vínculo con este tipo de situaciones que se dan que tienen que ver con controles con el narcotráfico y también con el hallazgo de este tipo de bueno de contenedores con cocaína que estábamos hablando a ver nosotros ya el resultado lo tenemos la consecuencia es exactamente desconocida y por supuesto que es lamentable porque no solamente la imagen del país sino de una situación que une bueno me parece que estamos la imagen del país ¿se escucha? sí te perdimos un segundito pero ya te escuchamos de vuelta perfecto yo lo que también me gustaría ir a las causas yo voy a recordar que en marzo del 2016 el departamento de estado de Estados Unidos incluye a Uruguay la lista de países que no son productores de cocaína si son un país de tránsito de la cocaína estoy hablando de marzo del 2016 esto salió publicado en diferentes medios de ellos con el video portal y el espectador cito las fuentes porque nosotros tomamos conocimiento a través de esos medios estamos hablando de marzo del 2016 desde ese momento a la fecha pasaron pasó mucho tiempo entonces la pregunta es ¿qué se hizo en todo este tiempo? ¿cuál es la consecuencia? ¿cuál ha sido el resultado? nefasto y voy a empezar con la administración anterior cuando tomando recomendaciones de la OMA para aquellos que no lo saben la OMA es la Organización Mundial de Aduanas en donde recomienda al Uruguay lo que se llamó la facilitación en el comercio exterior o sea hablando en criollo pase y siga hay que darle agilidad al comercio exterior en el año 2019 cuando el el antiguo director Enrique Cannon le piden que se retire agosto del 2019 en aquel momento el subsecretario de economía Pablo Ferreri aseguró y está y están los archivos dijo que los escáneres estaban ya prontos para venir estamos hablando de agosto del 2019 en ese momento quien asume como director interino el actual director Jaime Borjani dijo que el salud que los controles en el puerto eran un sal bueno que sí ahí lo perdimos a Roberto bueno vamos a meternos nosotros entonces con el tema de los escáneres Eduardo vos mencionabas en su día en Twitter y mencionabas el caso esto que fue que hubo un rechazo en 2021 de unos escáneres que aparentemente dijeron que no que no se iban a comprar una empresa pero después sucedió que sí a la misma empresa eso fue en 2023 que fue lo que pasó acá ahora se va a anunciar con bombos y platillos dentro de pocos días justo va a coincidir en tiempo electoral la inauguración de estos tres escáneres que en el puerto Montevideo que van a ayudar a estos controles pero claro estos escáneres podían haber estado operativos hace cuatro años en el comienzo incluso de este gobierno ¿qué pasó? sobre final del gobierno anterior de la administración Tabaré Vázquez noviembre del 2019 se hace un llamado a licitación para adquirir un escáner este gobierno en febrero del 2020 antes de asumir ahí ya hay tres empresas que se habían presentado una incluso es la que termina ganando finalmente hoy en día la que va a poner los tres escáneres de una empresa norteamericana este gobierno cuando asume congela ese llamado lo congela había algunas formalidades por las cuales faltaba una documentación incluso las empresas que se habían presentado el llamado anterior incluso esta americana que ganó ahora estaba pidiendo más plazo bueno congela esto y lo deja sin efecto al llamado anterior el 2019 y hace un nuevo llamado ¿está? para un escáner solo pero una empresa privada de Ciemsa se presenta ahí y dice señores o sea a través de una iniciativa privada que es posible hacerlo ¿por qué no ponemos tres escáneres en el puerto de Montegueo? dos fijos y uno móvil y ahí es que o sea que estos tres escáneres que se van a poner ahora no es iniciativa del gobierno sino fue una iniciativa privada que el gobierno la tomó y dijo está, está bien llamó a licitación increíblemente la empresa que propuso puede pasar pero la empresa que propuso ese negocio al gobierno termina perdiendo quedando afuera y gana una empresa la empresa norteamericana que se había presentado ya en 2019 para poner un solo escáner termina ganando la licitación y esto hace un año y medio que ya se adjudicó o sea se adjudicó hace un año y medio que se sabía que estos tres escáneres le iba a poner a la empresa norteamericana demoraron en llegar llegaron recién acá el 17 de junio dos escáneres y a los pocos días llegó otro lo increíble y uno dice bueno pero ¿por qué no están operativos desde el día que llegaron? porque no se hizo ninguna obra civil en el puerto de dónde se iban a colocar los escáneres cada escáner es para que la gente tenga idea irradian rayos como cuando uno se saca una placa vieron que uno se encierra y le ponen ahí un chaleco para no irradiarlo en alguna zona que no corresponde bueno estos escáneres también irradian y recién ahora se empezó la obra civil que se va a terminar en unos días entonces perdimos un año y medio de tiempo porque ya podía estar determinado dónde se iba a poner llegaban y se ponían los escáneres en ese lugar o sea que siguen pasando contenedores sin control y otra cosa más recién ahora también los transportistas o sea los choferes de los camiones porque los contenedores no se mueven solo en el puerto los ingresan los camiones los camioneros dijeron señores yo no quiero estar arriba del camión cuando se irradie entonces hay también un conflicto ahí o sea y en todo este tiempo nadie habló con los sindicatos de los transportistas con los dueños de los camiones a ver qué iban a hacer esto va a demorar parte de la operativa ya se pidió un estudio de salud pública se pidió un estudio también del Ministerio de Trabajo o sea pero se está demorando más todavía va a ser inaugurado en plena campaña electoral cuando en realidad hace cuatro años que ya podíamos tener al menos de los tres uno operativo si no se hubiera dejado sin efecto ese llamado licitación o sea hay como demasiada desidia y todo esto es del Ministerio de Economía y Finanzas que ha pasado incluso el Ministerio de Economía y Finanzas la Ministra Arbel Eche señaló al Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas observó pero a ver si veníamos de esa situación como dice Eduardo veníamos de esa situación de esa casualidad aquel escáner que se cayó de repente esto que dura claro al agua cuatro años y medio para ponerse de acuerdo entre el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía cruces entre presidencia y el Ministerio de Economía en otro momento después también intereses geopolíticos porque en eso también empezó eso como decíamos es una empresa estadounidense pero al mismo tiempo en un momento había otro contendiente que respondía a intereses chinos la Embajada de Estados Unidos siguió con mucha atención todo este proceso pero en definitiva parece un montón de tiempo cuatro años y medio y teniendo en cuenta que perdón pero para aportar que más de un millón de contenedores pasan al año por el Puerto Montevideo creo que la cosa fue un millón cien mil esa duda que te queda a veces cuando lees la declaración de alguna jerarca porque ya en un momento hablaba de que con estos tres escáner se iba a poder escanear hasta el 80% ¿Iban a ser así efectivos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo me acuerdo que hace poco entrevistamos justamente a Marguerite Murray que era de la Embajada de Estados Unidos ella decía el promedio mundial es 10% que se controlan ese escaneo como que ella decía bueno, no sé qué pasará ojalá que Uruguay pueda superarlo pero hay una diferencia importante entre lo que fue el anuncio del gobierno decir vamos a llegar al 80% de los contenedores que nunca terminó de quedar claro si era qué dimensión real tenía ese anuncio y después las autoridades extranjeras servicios diplomáticos relevantes que dicen no sé 10% en el mejor de los casos y por otro lado pero también vinculado al narcotráfico que era como el tema de fondo tampoco es la bala de plata porque los escáneres perfectos y funcionan pero hay una persona que conoce mucho estos temas que es Elisondo José Luis Elisondo el director de prefectura que siempre habla del efecto globo de cuando sucede esto cuando aumentas controles en un lugar como el puerto de Montevideo y claro las organizaciones criminales esto ya lo ven y ya están pensando otro tipo de y no olvidemos que acá tuvimos un episodio en las costas de Rocha que ya te daba la pauta que algunas organizaciones estaban cuando apareció la cocaína cuando apareció la cocaína en la playa en la zona de San Antonio por ahí pero pasó acá se había copiado acá en Uruguay y alguna organización que iba a ir al medio del océano a meterse arriba entonces como que eso sucede también vos aumentás acá pero seguramente va a haber otros lugares ese es el famoso efecto globo que hablan los especialistas y justamente que prefectura ya no es casual tampoco que prefectura que es justamente la que tiene que controlar este tipo de cosas está ya advirtiendo que seguramente ya hay porque en eso van siempre como una jugada adelante o sea si los estados demoran cuatro años y medio en llegar a ponerse de acuerdo para seguramente las organizaciones que se dedican a este tipo de negocios ya van bastante más avanzados y ya deben estar pensando cómo hacer para colocar cocaína en Europa si esto funciona perfectamente que ojalá que sea así en el puerto de Montería tampoco que la gente piense que es magia que el contenedor te muestra y te dice acá hay droga no no es como como los escáner perdón le decía el escáner como los escáner del aeropuerto más o menos se vislumbra que es lo que puede haber escáneres que manejan personas y que si hay corrupción va a ser un problema pero sobre todo quizá por ejemplo no es infalible en el caso de la harina de soja si era visible que la imagen voy a ladrillos adentro de lo que supuestamente era toda harina bueno ahí tiene que llamar la atención pero recordemos que en otro envío que hubo anterior se camufló la cocaína con budines o sea que más o menos el tamaño del ladrillo de cocaína y el tamaño del budín que hoy lo que decía Lucas también que hay empresarios o sea en ese caso fue un operador logístico que exportó pasó o sea pasó por Zona América entró a Zona América donde debería haber un control de aduanas salió de Zona América donde debería haber otro control de aduanas entró al puerto de Montevideo donde hay otro control de aduanas o sea por lo menos esa cocaína en esos budines y también creo que iba a licores a eso bermú se pasó por tres controles de aduanas y como dice Lucas y ese contenedor fue escañado incluso fue escañado y se encontró en Bruselas y se encontró en Bruselas claro lo que pasa que los contenedores también los que hacen las imágenes son personas no es que es mágico también es que es verdad que por lo general no es que no se escanea el barrer se escanea cuando hay una sospecha hay mucho trabajo de inteligencia previo o sea entre países a veces se avisan claro como te decía Paraguay manda imágenes previas acá la están visualizando incluso la idea está trabajando mucho en la región y bueno pone la lupa más sobre algún tipo de exportación que de otra donde se puede camuflar la droga pero también y lo curioso de ese caso por darme un apunte coincidió esa noticia de que había pasado por zona franca que eso la habilitó a pasar como canal verde coincidió con justamente alguna normativa que se había aprobado en esa fecha que bajaba justamente los controles normativos sobre las zonas francas como agente de riesgo para temas de lavado de activos era como un tema que vos decís bueno a veces también la normativa acompaña tal vez ciertas cosas que generan mucha duda no sé o que por lo menos pero en ese caso tenía que haber encendido todas las alarmas de los budines pero por qué porque no era una exportación de la empresa que producía los budines es uruguaya pero la estaba exportando directamente ella la estaba exportando un particular que fue y compró en una cadena de supermercado tantos miles de budines para exportarlos él a Europa o sea quien hace análisis o debería hacer análisis en el departamento de riesgo de la aduana tiene que llamar la atención a ver están exportando budines por tesuelo creo que era pero no lo está exportando por tesuelo lo está exportando Eduardo Preve acá te gastan mucho las budines y no hace caso que es clarísimo que entraron por alguna vía o aérea o terrestre ingresó a Uruguay se acopió en algún lugar y ahí terminó saliendo por el puerto cuando hablamos sobre las diferentes vías ahora estábamos enfocándonos en el puerto de Montevideo pero qué pasa también con la parte terrestre Uruguay tiene 887 kilómetros de frontera por ejemplo con Argentina qué tantos controles pueden haber teniendo en cuenta que es tan vasta la frontera con Argentina y con presente hablando del tema del ingreso vía aérea y de las balas de plata también recordemos que no hace tanto la ley de derribos también se presentó como otra normativa que podía solucionar este tema y todo indicaría que la cocaína sigue entrando por avionetas en algunos lugares de la frontera no se derribó nada y quedó por eso a veces cuando se hace se hace una polémica a ver quién iba a dar la última orden me acuerdo cuando la discusión de la ley era una cosa hasta bizarra no la última orden de derribar una avioneta quién la iba a dar discutimos me acuerdo meses en la prensa salía el ministro de defensa en aquel momento Javier García decía no que la orden la va a dar el presidente de la república nunca detectamos una avioneta en el espacio aéreo no tenemos capacidad porque es verdad Uruguay no tiene capacidad de reacción porque la fuerza aérea tiene totalmente obsoleto sus aviones para eventualmente llegar rápido a la frontera en caso de detectar los radares que incluso alguno está fuera de funcionamiento radares militares que pueden llegar a detectar esos vuelos y discutimos bueno y terminamos vamos a tener periodo de gobierno con que no se derribó ninguna avioneta y con muchísimas pistas de aterrizaje clandestinas en el interior del país que hace un buen tiempo que no se descubre ninguna incluso tenemos el episodio de una avioneta que llegó a escaparse en las propias narices de la policía durante este gobierno por un mal procedimiento de la brigada antidrogas y en el caso del transporte carretero si tenemos muchas también advertencias de gremiales vinculadas a ese rubro que están diciendo no solo que faltan controles de cómo se transita por las rutas uruguayas sino que también ven y volvemos a esto de cómo hay que asociar a la figura del nuevo narcotraficante con empresarios muchas veces o vinculados a ese entramado empresarial que ellos dicen bueno también estamos viendo cosas raras aparecen empresas que nadie sabe dónde viene el capital se meten en el sector compiten muchas veces en condiciones que terminan perjudicando a las empresas sanas digamos del sector una especie de dumping inverso algo así que genera impacto sobre las empresas que trabajan no sé legalmente y lo vienen diciendo tímidamente pero yo he escuchado han ido al parlamento han hablado ahí hay cambios que hay que atender me parece porque pueden eventualmente tener que ver con todo esto que estamos hablando antes de meternos en lo que son estas nuevas figuras del narcotráfico vamos a ir a ver qué nos trajo de la usina de percepción ciudadana bien y recién lo mencionaban dentro de la multiplicidad de temas que se abren está el de la preocupación ciudadana a propósito de posibles vínculos entre narcotráfico y política en nuestro país y de la percepción ciudadana se encarga la usina recibimos a Marcela Schenk Marcela gracias ¿cómo estás? hola un gusto estar contigo Jorge y bueno y con ustedes y bueno y si vamos a estar hablando entonces de la última bueno medición que hizo la usina en relación a este tema de hecho ya hemos traído algunos datos en relación a esta medición más en vinculación con corrupción en programas anteriores ahora lo vamos a hacer también en clave comparada entre esta última medición que hicimos en julio y la medición anterior que hicimos en noviembre del año pasado pero vamos a hacer sí foco en la medición más reciente y sobre todo bueno en vinculación con esto que estamos diciendo ¿no? de vínculos entre el narcotráfico y el sistema político y cómo es percibido esto por el panel de 500 casos con el que trabajamos en la usina en ese sentido traemos dos preguntas acá para trabajar con ustedes una es si las personas creen que existen vínculos del narcotráfico con el sistema político en Uruguay y la segunda es ¿en qué punto ubicarían el nivel de corrupción en el gobierno de Uruguay? si les parece ya vamos directamente entonces con los datos Jorge empezamos por el principio bien empezamos por el principio entonces tenemos esto en clave comparada como estaba diciendo anteriormente y vemos entonces frente a esta pregunta de si se perciben vínculos entre el sistema político y el narcotráfico muy marginal es la respuesta por el no tanto en julio como en noviembre del año pasado de hecho en noviembre del año pasado es un poco menor esta percepción del no que en la medición más reciente y si pensamos por ejemplo en este momento también fue un momento de altísima visibilidad pública del caso Marcet con declaraciones a nivel de prensa etc. desde la clandestinidad de Marcet por ejemplo y bueno y en este sentido de todas formas en las dos mediciones lo que vemos es muy alta esta percepción de que había algún tipo de vínculo entre el sistema político y el narcotráfico 8 de cada 10 personas en las dos mediciones de julio y de noviembre tienen esta opinión de hecho en julio es el 81% que cree que hay algún tipo de vinculación con el narcotráfico y en el caso de noviembre se trata del 84% bajos son los porcentajes también en el sentido de las personas que no supieron o no quisieron contestar esta pregunta en el entorno del 10% en ambas mediciones bien veo una variación leve se puede decir leve hay variación pero leve exactamente hay variación leve pero bueno en los dos casos como podemos ver predominan estas opiniones de que existen estos vínculos entre el sistema político y el narcotráfico tanto sean algunos como muchos pero si estamos viendo entonces que como decía recién 8 de cada 10 personas que contestaron estas encuestas de la usina tuvieron esta opinión con respecto a este tema bien siguiente entonces si les parece vamos a hacer foco entonces acá en las mayores percepciones entonces de que existían muchos vínculos entre el sistema político y el narcotráfico y en este sentido entonces vamos a hacer estas divisiones por dimensiones sociodemográficas que usualmente les traemos como para hacer este zoom entonces y en ese sentido veíamos que donde era mayor esta percepción de que hay vínculos entre el sistema político y el narcotráfico si lo miramos por nivel socioeconómico vamos a ver que es en las personas de nivel socioeconómico bajo mayoritariamente 45% entonces estuvieron respondiendo esto en el caso por ejemplo de las personas de nivel socioeconómico alto esta percepción era del 28% Jorge no te quiero poner en compromisos para que hagas rápidamente un 17% de diferencia más o menos excelente entonces vemos que tenemos entonces una diferencia apreciada grande exactamente después teníamos que cuando mirábamos por ejemplo por tramo de edad veíamos en que las personas adultas de entre 45 a 59 años eran las que tenían esta mayor percepción un 44% pensemos por ejemplo que en personas jóvenes apenas superábamos el 30% 31% en este sentido después vamos a ver que si lo hacemos por género entre varones y mujeres vamos a ver que es mayor esta percepción en mujeres 37% versus un 33% en varones y después otra de las grandes divisiones era a nivel digamos ideológico lo podemos decir entre quienes votaron al frente amplio en las elecciones pasadas en noviembre de 2019 y quienes votaron a la coalición en este caso quienes votaron al frente amplio tenían un 51% de percepciones versus un 18% en el caso de quienes votaron a la coalición nos quedó acá por fuera otra de las divisiones clásicas que hacemos que es por región en este caso no la incluimos acá porque no era tan significativa teníamos solo un punto de diferencia 34% y 35% mayor en Montevideo en este sentido acá claramente el factor digamos o la variable que marcó más diferencia exactamente la variable que más marcó diferencia como vos lo traías era el tema de a quien se había votado en las elecciones pasadas en noviembre de 2019 y volvemos entonces ahora a la corrupción en general a las percepciones sobre corrupción exacto vamos entonces a las percepciones sobre corrupción acá lo traemos nuevamente comparado entre julio y noviembre lo que vamos a ver entonces es un degrade digamos que va desde la percepción de ninguna corrupción en el extremo izquierdo de la pantalla a una corrupción extrema en este extremo derecho digamos de la pantalla ya que están viendo allí en sus casas y en este caso con el degradé de colores este semáforo que les traemos como para poder identificar bien entonces en este sentido los menos problemáticos o sea los asociados a ninguna corrupción o a baja corrupción los podemos ver en azul y en celeste después en verde vamos a ver el corte digamos de esta escala los que los ninis como los bautizó Maite en alguna oportunidad y lo vuelvo a retomar acá y después ya cuando nos pasamos a los naranjas hacia los rojos vamos a ver entonces los más problemáticos las mayores percepciones de corrupción y acá vamos a ver entonces unas percepciones digamos asociadas a esta corrupción alta o extrema que en las dos mediciones son altas o sea tenemos en noviembre de 2023 el más alto la mitad de la gente estaba asociando entonces a que existía digamos que una alta o una extrema corrupción a nivel de gobierno y en el caso de la medición de julio baja un poco en este sentido 45% pero de todas formas estamos viendo entonces que son altas estos naranjas y estos rojos estas percepciones entonces de problemas digamos en este sentido en la corrupción en el gobierno bien un toque cualitativo no más de todo esto que traes evidentemente aquello de la excepcionalidad de Uruguay y la diferencia con otros países de la región que acá no no se vincula el sistema político con el narcotráfico no hablamos de realidades hablamos de percepciones ciudadanas totalmente en la realidad de la percepción ciudadana no es así o sea hay unos altos porcentajes de gente que piensa que sí ya hay vínculos establecidos señales de alarma y bueno cuando estamos hablando de todo esto lo que tiene que ver además con este tema digamos de los vínculos con el narcotráfico también lo que alude justamente a la calidad de nuestra democracia como estás trayendo vos bueno cuál es el rol del Estado en este sentido el tema del financiamiento de los partidos políticos y los recursos destinados a esto bueno todos elementos que tenemos que tener en cuenta entonces también para interpretar estos datos que trascienden obviamente las asociaciones que podemos hacer en los datos en particular ahora pero que tenemos que seguir trabajando para el futuro ¿no? Excelente Marcela gracias gracias a vos Maite contigo bueno y ya con estos datos entonces que compartió Marcela ¿ustedes creen que que lo que pasó con Sebastián Marcet teniendo en cuenta la visibilidad que tuvo el caso lo que pasó con los pasaportes que el señor se fugó las consecuencias políticas que tuvo todo esto etcétera 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 el hecho de que sea una persona muy mediática también ¿no? que no solo da entrevistas para la prensa sino que también enviaba videos a los informativos ¿creen que todo este caso cambió la percepción que tiene la ciudadanía sobre el vínculo por ejemplo entre el narcotráfico y el sistema político bueno yo creo que en realidad siempre cuando vienen estas discusiones de cómo se vincula el narcotráfico y la política me acuerdo de alguna declaración una cosa que siempre dice Juan Pablo Luna que es un politólogo uruguayo que trabaja mucho estos temas que un poco lo que él trata de transmitir es que cuando la política de alguna manera toma estos casos para lo partidario para decir bueno vos tuviste a Marcet pero vos estés a Japón Moravito y Valencia no sé cuando la política toma estos temas justamente para para lo electoral o para el juego político muy de cabotaje digamos que no hay nada más funcional digamos para el desarrollo para el avance del narcotráfico del crimen organizado que las cosas no se asuman de esa manera porque en realidad es un compromiso del sistema político germino y en general o que en el fondo si hay como decía Marcela recién la discusión del rol del Estado que sin duda es clave en todo esto y cuánto se controla y cómo que pase por ahí pero no como una cuestión de que cada gobierno va teniendo el suyo entonces el próximo dice que no va a pasar no en realidad nadie tiene ni balas de plata ni la capacidad de decir esto no va a suceder más son temas muy complejos como decíamos estamos hablando del caso de Marcet ahora repasaba una cifra que están en la en la acusación fiscal contra Tío Rico que era el socio de Marcet son 433 millones de dólares en dos años entre 2020 y 2021 de lo que le incautaron o sea saca eso la cuenta como decíamos hoy por 10 estás hablando es imposible pensar que eso no se infiltra en la economía no se infiltra en la política que esa cantidad ese es un poder estamos hablando de una es muy difícil hasta dimensionar esa cantidad de ceros que muchas veces surgen en torno a estos temas pero me parece que mala cosa es cuando esto se politiza a nivel casi doméstico solamente y no se ve ni siquiera Uruguay como una cosa en clave regional porque ahí el tema es ubicar a Uruguay dentro de un mapa que ese es el cambio que hubo en los últimos años y nada y al narcotráfico y a estos poderes como gente que en realidad lo único que quiere es tener ventajas y que son transnacionales claro que no es un tema ni ideológico ni partidario mucho menos que simplemente necesita tener ventajas para hacer su negocio entonces no hay otra manera de analizarlo Marcet lo único que hizo fue visibilizar un tema que estaba instalado desde hace años y el hecho que sea uruguayo su conocimiento nos puso en el mapa digamos de las alertas y que la gente pensara que llegó el narcotráfico grande a Uruguay pero no es así desde que está y se impulsa la hidrovía la famosa hidrovía o sea a ver Rosario es una ciudad como Montevideo más o menos millón y medio habitantes están teniendo unos líos bárbaros con el tema narcotráfico era una ciudad muy tranquila o sea no tenía en los niveles de violencia que adquirieron los últimos años pero por qué adquirió esos niveles de violencia justamente porque está en el eje de la hidrovía Paraguay o sea viene toda la hidrovía hasta Rosario Paraná viene del río Uruguay y posteriormente derivamos en Montevideo entonces o sea lo que estamos viviendo hoy nosotros muchas veces con las disputas territoriales de los narcos que para mí hay algunas fuentes que dicen que está vinculado esa guerra por el microtráfico al control del mayor de lo que es lo macro digamos estamos viviendo nosotros lo que vivió Rosario hace unos años recién ahora Rosario está tratando de controlar esos niveles de violencia producto de lo que fue el gran crecimiento del narcotráfico y vos decís pero Rosario tiene los mismos volúmenes digamos de población que Montevideo claro pero lo que pasa que estaba en el eje principal en el eje principal entre ríos y Paraná el eje principal de la hidrovía entonces de allí podía ir a distintos puertos al puerto de Buenos Aires al puerto de Nueva Palmira donde no hay escáner donde no hay escáner porque es todo a Granel o al puerto de Montevideo entonces no es que como decía Lucas Uruguay esté fuera de un contexto regional no esto empieza por Perú y Bolivia va a Paraguay y después la droga baja toda para salir por Buenos Aires o por Montevideo no escapamos y así como los gobiernos y las policías pueden estar pensando todo el tiempo en cómo frenar los narcotraficantes están las 24 horas pensando en cómo por dónde sacar la droga por algo por ejemplo el cargamento este que lo agarraron en Barcelona vos fijate que los papeles dicen exportación de arroz de Paraguay a Barcelona pero el cargamento hace Paraguay a Montevideo de acá se exporta a Mozambique para no despertar sospechas se descarga a Mozambique y se va a Barcelona entonces eso es una estrategia anarco también para pensar en cómo evadir y cómo despertar menos sospechas o lo otro cuantos mayores controles existan en el puerto de Montevideo vamos a empezar a ver lo que hoy en día se está viendo más a nivel de Centroamérica de cómo envían la droga a Colombia y México y Estados Unidos yo no creo que lleguemos quizás sí a niveles de los narcos submarinos que hay pero sí a niveles de lanchas rápidas que en vez de para evitar el puerto de Montevideo se lleven a alta mar una tonelada dos toneladas y carguen en alta mar con la complicidad obviamente de los seres humanos que están arriba de un barco carguero y con otras luces rojas yo creo también para mirar para adelante que es que Uruguay tiene una situación muy complicada a nivel carcelario sabemos lo que sucede y también hay bastante acuerdo de que el fenómeno reciente del narcotráfico en la región está muy vinculado a cómo el primer comando de la capital pasó a tener una hegemonía junto a la grande la mafia calabresa digamos y el PSC tiene como una cuestión muy desde su origen de generar sus bases digamos en la cárcel y digamos que las cárceles uruguayas para una organización como el PSC y que ya están presentes acá claro y hay que ver justamente una cosa que Luna decía en alguna nota es que como hipótesis que el PSC tal vez no avanzó a sindicalizar más presos más de lo que ya capaz que tiene y hay algún indicio de que así sea porque Uruguay sigue siendo un país muy interesante para ello para seguir lavando dinero que es otra parte del fenómeno que hoy tocamos poco pero que es central hasta que no empecemos a tocar la plata hasta que no funcione mejor la fiscalía especializada en lavado hasta que los controles a ese nivel no avancen ¿y hubo una flexibilización en lo que refiere al lavado de dinero en los últimos años en lo que refiere a la normativa o no? bueno eso yo me baso en lo que han dicho especialistas como Gilles y Barney y creo que sí efectivamente con algunos cambios normativos de la LUC se han facilitado controles y hay también un tema lo mismo en el rol del Estado y cómo el Estado controla y al mismo tiempo por otro lado también es cierto que para la la política que la economía funcione siempre es una buena noticia eso también es así y tiene que ver un poco con estos fenómenos muchas veces hay que ver hasta dónde está dispuesto a apretar esa clavija sin que se desmoronen ciertas estructuras o cierto funcionamiento de la producción uruguaya ¿no? sí lo que resulta llamativo con el tema lavado es que hay incautaciones 50 kilos de cocaína 100 kilos de marihuana acá en Montevideo o en otra parte de Uruguay se incauta el vehículo del narco 3 o 4 camionetas más o una lancha en el caso pero después no se va tras lo que puede ser las cuentas bancarias del narco tras los otros bienes del narco pasó con el narco que vivía en el edificio en el edificio Fórum de acá a Montevideo ahí en la rambla de Pocito frente al portito del buceo se le incautó se le incautó una lancha un auto de lujo pero su familia sigue viviendo ahí sigue manteniendo el estatus de vida no se sabe no se percibió otros bienes de ese narco o sea como que se termina con la incautación y quizás agarran 4 o 5 vehículos lujosos pero después no se sigue adelante con una política efectiva de perseguir el dinero si mueven cientos de millones de euros bueno donde está el dinero de ese narco de hecho hemos visto casos recientes gente que cayó en 2013 vuelve a caer está un tiempo en la cárcel tiene esa facilidad de que no se tocan los bienes y vuelve a hacer exactamente lo mismo ya ha pasado y eso es justamente por eso porque si vos no le tocás la plata y encima en la cárcel es un lugar central para generar nuevos vínculos de hecho el caso Marcet es imposible explicar el desarrollo y como él da el salto si en esa etapa en la cárcel estuvo entre 2013 y 2018 estuvo en el penal de libertad y por alguna falla de la inteligencia carcelaria uruguaya lo cierto es que el estado uruguayo lo metió 5 años a hacer contactos o sea en ese lugar claro es el lugar donde él da el salto es desde la cárcel él cae con una con marihuana con papacho cartes en 2013 pero su trampolín fue esos contactos que hizo en ese módulo del penal de libertad claro lo pusieron con un narcotraficante y fue hizo ahí una maestría en logística de narcotráfico y después hizo los contactos con Paraguay pero de hecho también tiene que ver mucho con la corrupción que hay a nivel policial o sea recordemos el caso del hermano de Marcet que se fuga de la puerta de una cárcel en San José que cuando sale a tirar la basura o sea al hermano de un narco importante la policía lo dejaba por su buen comportamiento etcétera salir a tirar la basura un día salió a tirar la basura y no volvió más y del propio Marcet tenemos un caso reciente digamos reciente porque estamos viendo recientemente que es la imputación por homicidio de un amigo en la infancia en Atlántida es muy difícil entender el caso Marcet sin esta variable de la corrupción policial pero que en el fondo es un caso de corrupción policial sostenida y que en diferentes episodios se fue dando pero es muy difícil de analizarlo en general en narcotráfico es muy difícil entenderlo sin corrupción sin analizar la corrupción siempre hay un funcionario público que no ve lo que tiene que ver siempre hay gente que no controla lo que tiene que controlar pero en el caso de Marcet hay muchísimos casos muchísimos episodios que tienen que ver con corrupción policial y Lucas tú has estudiado mucho el caso de Marcet y a él en particular ¿qué influencia te parece que tiene hoy en Uruguay todavía tiene? sí yo creo que sí que de hecho en ese informe que mencionaba hoy del fiscal paraguayo que eran como esos nodos de empresas que siguen funcionando y hoy con la tecnología que tenés lo podés hacer funcionar muchas veces también pueden tener cierta autonomía y hacer sus propios negocios también se pueden independizar pero en el fondo la conexión puede ser que se armó esa estructura desde Marcet y la gente que puede estar arriba de la Marcet porque tampoco pensemos que Marcet está en la cúspide a mí lo que me parece interesante de Marcet en todo caso es empezar a analizar la biografía de cómo de los primeros años de Marcet esa parte yo creo que está poco explorada me parece interesante ver incluso pensando en clave futura porque no van a haber otros nuevos Marcet hay tierra fértil para eso yo creo que sí y eso no cambia eso no cambia con los años Marcet entra al liceo en la época de la crisis y un poco si vos entras a reconstruir con su familia con el amigo gente que lo conoce del barrio un poco yo creo que el mensaje que le daba la sociedad uruguaya a un pibe como Marcet que estaba en ese lugar era bueno si vos querés salir de acá de este lugar vos que sos inteligente porque aparte era un tipo que claramente es muy inteligente o sos futbolista o narcotraficante si querés explotar y salir de este lugar que te tocó él no viene de una familia no hay una trayectoria delictiva familiar sino que estaba en ese contexto estamos hablando él nace en el 91 estamos hablando de 2002 estaba por entrar al liceo esos son los años y poco yo creo que ahí el mensaje que recibió fue ese si querés salir de acá tenés estas dos chances y él exploró las dos o ser futbolista o ser narcotraficante le fue mejor con una que con otra pero ese es el trasfondo que entendemos por desarrollo que entendemos por como nos vinculamos con los bienes materiales como nos vinculamos con la felicidad es como muy profunda la discusión en ese sentido si vos la analizás desde la trayectoria biográfica porque seguramente porque a veces incluso terminás pensando por qué no hay más gente que desde la situación adversa desde el nacimiento desde la primera infancia por qué no hay más gente que tome ese camino a veces pensás eso un poco pero en su caso es clarísimo no había mucha más opción digamos y después claro comete todo tipo de delitos lleva un momento que es un tipo sanguinario en esa misma acusación fiscal era la que habla de cosas mata al amigo en Paraguay cosas tremendas mata a uno de sus socios porque cree que lo traiciona lo cita y aparte está también ahí o sea manda a la mujer y al hijo la mandan a Montagueo de su amigo y lo mata lo cita en un lugar y lo mata en Paraguay y lo tira en la propia calle no hay que olvidarse de esas cosas cuando uno romantiza claro se tiende a romantizar el narco y cuando vemos en realidad como decía Lucas son seres sanguinarios donde asesinan gente donde en realidad venden un producto como la cocaína que destruye no solo familias destruye personas genera mucha violencia y genera o sea costos sanitarios para el Estado genera costos en seguridad para el Estado costos sociales para las personas o sea estamos ante pero en paralelo van pasando estas cosas fallas sistémicas que son desde las las que hablaba recién desde la primera infancia y después todo lo del Estado poniéndolo en lugares donde solamente podés potenciarlo hay un montón de fallas estructurales que habría que analizar justamente para no focalizar solamente en una sola persona y ver qué hay alrededor y de dónde vienen las historias de este tipo que claramente sí son tremendas en el último capítulo pero hay que ver qué capítulos hay antes también a veces bueno ojalá podamos volver a hablar de estos temas con ustedes fascinante la charla Lucas Silva de Aguardo Preo muchísimas gracias a vos por estar esta noche muchísimas gracias gracias a usted por la invitación y los esperamos el miércoles con Lucas en Salto en el Mercado 18 de Julio en Salto en Tierra Natal vamos a estar presentando el libro del amigo Hugo también otro salteño exacto el libro de Lucas sobre Astesiano que quizás muy bueno dicho sea de paso sí que quizás parece dietro bueno no sé si va a recuperar la libertad o no pero puede estar ahí bueno lo pueden invitar capaz bueno bueno gracias a ambos quédense que ya sigue más letra chica nos metemos con la caja de profesionales ya venimos recta final de esta letra chica a 13 minutos de las 22 horas frente a la compleja situación patrimonial de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios la asociación civil profesionales independientes presentó algunas soluciones reales para el organismo previsional y cuestionó la actuación tanto de las actuales autoridades de la caja como del sistema político en general ahora y para atrás recibimos entonces para charlar de este tema a Alessandra Rodri ambos son integrantes de la asociación civil de profesionales independientes en defensa de la caja profesional Alessandra Rodríguez buenas noches gracias muchas gracias por la invitación y Sergio Bedrosian gracias buenas noches a ustedes buenas noches qué es la asociación civil para empezar bueno somos un grupo de afiliados a la caja profesional que a partir de octubre de 2022 decidimos organizarnos y empezamos primero como un colectivo que trabajaba en redes sociales analizando la situación estudiando un poco cuáles eran las posibles causas de la crisis de la caja y finalmente y por una necesidad imperiosa de organizarnos creamos una asociación civil que tiene por supuesto ese nombre con el cual tú nos presentaste desde la cual estamos organizando mucho mejor el trabajo y hemos venido trabajando incansablemente desde hace casi dos años un poco más ya llegaremos entonces a sus propuestas y a la relación entre lo que desean o plantean y la realidad actual pero empecemos por la realidad actual porque hay muchas y muchos que han oído hasta el hartazgo el nombre caja de profesionales y si bien esto puede parecer demasiado básico me parece que es de orden decir qué es la caja de profesionales a quiénes contempla y cuál es su situación actual bueno muchas gracias por dejarnos explicar este tema porque hay mucha confusión todos los profesionales una vez que se reciben están obligados a afiliarse a la caja profesional algunos trabajan en forma dependiente y pueden optar por no pagar la caja profesional y declarar un ejercicio otros solamente trabajan en forma independiente y están obligados a aportar a la caja profesional y hay un sistema mixto que viene a ser de profesionales que trabajan en forma dependiente y en forma independiente que están obligados a aportar a varias cajas caja policial caja militar BPS todas las cajas que hubieran además de la profesional además de la profesional la caja profesional hace 70 años que se funde y nosotros tenemos que respetarla porque estamos obligados por la ley 17.738 que si no la cumplimos porque muchas veces nos dijeron ¿por qué digo esto? porque muchas veces nos dijeron ¿por qué quieren tener una caja? ¿por qué tienen un berretín? no, nosotros somos trabajadores como todo el mundo que estamos obligados y trabajamos en forma independiente a pagar la caja profesional no podemos evadirla entonces esa es una aclaración que decimos estamos preocupados como cualquier persona que vive su trabajo que ve que puede estar perjudicada su futura jubilación entonces hemos tratado de estudiar el tema y de ahí es que hemos hecho varias propuestas hace como dos años que las hemos llevado al Parlamento bien, perdón antes de pasar las propuestas un par de dudas me quedan por el camino ¿a cuánta gente implica? ¿a cuánta gente cobija? ¿cuántos aportan? ¿cuántos reciben ya jubilación? y dentro de este panorama que describías de la forma de aportar si hay profesionales que no estén ejerciendo su profesión y qué les pasa con los aportes en ese momento exacto sí, muy bien por la aclaración somos 185 mil afiliados aproximadamente de los cuales hay 20 mil entre jubilados y pensionistas hay 60 mil activos y lo más grave de toda la situación en la caja que hay 103 mil en declaración de un ejercicio amplia mayoría amplia mayoría y eso no aportan o aportan un mínimo no, no eso es lo que iba a explicar los activos aportan por un ficto que es como una carrera de 1 a 10 que va aumentando por 3 años ¿qué pasa? es muy rígida la caja profesional por ejemplo nosotros pensamos esos 103 mil profesionales que no aportan ¿es porque no quieren aportar? ¿o son personas que no pueden pagar ese ficto? y te lo digo de esto porque ¿qué pasa? perdón el decir que es un ficto es que yo capaz como profesional supongamos que lo fuera llevo no sé 5 años de ejercicio de la profesión y capaz después sigo en el séptimo año de ejercicio de mi profesión gano menos que en el año 3 sin embargo aporto más porque fui escalando subiendo escalafones ¿eso es así? si vos no aportaste 7 años empezás con la carrera con la 1 no, no empecé aportando supongamos y me iba bárbaro después empiezo a facturar mucho menos pero sin embargo como pasaron más años aporto más que antes eso es así o sea es el tiempo lo que marca cada 3 años hay un cambio de categoría al subir de categoría sube el aporte lo que es muy grave que por eso que hay muchas personas que hicieron la carrera en su momento y después o se enferman o tienen hijos o quedaron sin trabajo que no pueden pagar el ficto entonces volvés podés ir a categorías más bajas como la categoría 2 que a eso iba hay mucha gente activa que bajó a la categoría 2 porque no puede acceder a seguir subiendo entonces capaz que hicieron muchos años que estuvieron en una categoría alta y por ejemplo en la 8 tengo compañeros que estaban en la 8 y después bajan a la 2 y cuando van a querer jubilarse en vez de hacerle como en otras cajas un promedio de esos aportes lo jubilan por la más baja ¿entendés lo que te digo? es grave es muy grave la situación por eso hay mucha gente que en vez de seguir aportando dice vamos a esperar a ver cómo hacemos porque saben que van a perder parte de sus aportes sabiendo que estamos sobrevolando un tema que es mucho más profundo exactamente ya pasemos al siguiente punto que es ¿por qué creen ustedes o cómo explicarían ustedes que la situación sea la situación actual de una onda crisis económica o financiera o como quieran llamarlo? bueno es muy importante fue muy importante para nosotros llegar a un diagnóstico de la saber cuáles eran las causas de la crisis de la caja porque eso también iba a dar como consecuencia lógica determinadas propuestas en base a ese diagnóstico nosotros como asociación tenemos la convicción de que la caja tiene una crisis pero que es una crisis que está que es una crisis provocada decimos nosotros ¿y por qué decimos esto? y lo tenemos que aclarar por supuesto porque la conducción de la caja desde hace 20 años hasta parte casi desde 2004 hasta ahora ha tenido una conducción que no ha sido seguida de cerca por los afiliados es importante decir que las elecciones en la caja no son obligatorias ahí tenemos nosotros un reclamo hacerla obligatoria entonces el afiliado vota menos del 10% el padrón participa de las elecciones y eso también trae como consecuencia directa el alejamiento de lo que sucede yo creo que eso ha motivado también que se ha ha quedado la posibilidad de que realmente se hayan atropellado nuestros derechos a partir del no seguimiento de los profesionales de lo que nos ocurre dentro de la caja ahí tenemos un mea culpa de no estar encima de las cosas pero también es cierto que los trabajadores tenemos un sistema democrático que nos permite bueno votar o participar de las elecciones o no participar y no por ello nuestros representantes tienen que alejarse de la defensa de las obligaciones que tienen y eso ha pasado en la caja profesional nosotros ahora tuvimos la posibilidad de ir a fondo y llegamos a un diagnóstico en donde además tuvimos dentro de la caja una cantidad de acciones que han sido muy negativas de punto de vista económico financiero y también político y por decir algunos ejemplos para que la gente sepa que tenemos certidumbre en estos conceptos decir por ejemplo que nosotros hemos tenido como asesores dentro de la caja a determinados actores que estaban ligados empresarialmente a las AFAPS y cuando nosotros vemos que a partir de la ley 20.130 los jóvenes profesionales están obligados a aportar a las AFAPS nosotros ahí vemos como la reforma jubilatoria de este gobierno claro que hay que explicar que nosotros teníamos un modelo de seguridad social en el cual los afiliados manejábamos el portafolio de inversiones de la propia caja manejado por los propios afiliados y hoy hoy vemos que los jóvenes profesionales que antes tenían en la caja donde ponían su dinero donde ahí se manejaba ese portafolio fue muy manejado el portafolio durante todos estos años para poder explicar también esto decir que no se no se diversificaron las inversiones se hicieron muy malos negocios muy malas inversiones para llevar a la caja en realidad junto con otras acciones a los resultados que hoy vemos para poder después asociar los magros resultados que tenemos al modelo de la caja bien no depende entonces solamente de cuánto dinero entra de los aportantes y cuánto dinero sale para los jubilados sino de qué inversiones se hacen con el dinero que entra claro nosotros decimos que todos los aspectos que tenían que ver con la recaudación fueron atacados para que la caja tenía que irle mal a la caja profesional para poder plantear la crisis que se plantea que es mucho menos grave y nosotros tenemos todo un desarrollo para explicar que la crisis de la caja es mucho menos grave de lo que la presentaron porque era necesario de punto de vista mediático instalar además una desconfianza en la institución para que los jóvenes hoy estuvieran obligados a poner sus dineros no en la caja sino tentados hoy obligados por ley compulsivamente a poner sus dineros en las AFAS por eso el combate a las AFAS por parte de nuestra asociación es un tema crucial porque es el que explica en gran parte no en todo pero en gran parte la crisis de nuestra caja cuando dice que se ha presentado el problema como más grave de lo que es según el punto de vista de ustedes se ha hablado de que las reservas se les terminarían entre 2025 y 2026 esto es así o no no porque me gustaría agregar algo que lo que nosotros decimos que estuvo mal gestionada la caja porque los ingresos nos fueron cuidados es como cualquier empresa los ingresos nosotros no tenemos aportes patronales como el resto de las cajas está el aporte de los activos y los aportes patronales son los timbres que son los aportes indirectos no se gestionaron nunca los timbres vos vas a comprar un timbre y no existe no hay manera y a la vez hay un problema que habría que haber universalizado los timbres no se hizo y haber ido un aumento de los timbres que también nos dijeron siempre no, no hay que aumentar los timbres porque lo paga la gente y eso no es así está por la constitución por ejemplo los servicios de salud de ACE no lo pagan la parte de letrada tampoco lo paga la gente que no tiene recursos como que no nos dan los recursos que podríamos tener genuinos de la caja a nosotros esa gestión de timbres de la que hablás depende del gobierno de turno o de la hay dos cosas primero una depende de la administración del directorio pero a la vez este gobierno en la primera rendición de cuentas ahora de 2020 que lo quiero decir exacto derogó por el artículo 772 de la ley 19.924 de la rendición de cuentas exoneró algunas empresas al pago de timbres entonces nosotros hacemos esta pregunta si nosotros estamos una institución de seguridad social con problemas económicos exoneran el pago de los ingresos que son los timbres que son los aportes patronales indirectos es algo como que lo vemos nosotros lo traducimos como que nos están cortando por todos lados y lo otro que había que revisar también otras exoneraciones que como no tenemos y lo que dijo Sergio recién las inversiones hay inversiones que son secretas que nosotros pedimos exigimos que nos digan y no nos dicen entonces decimos ¿qué estoy escondiendo acá? ¿se hizo un mal negocio? nosotros somos los aportantes somos los dueños de la caja y defendemos a los aportes de nuestros compañeros porque en sí lo único que va a hacer ellos lo que hacen como no tienen ingresos dice un aumento a los activos y le pidieron un impuesto a los jubilados y eso no es había cosas para hacer se les subió dos puntos y otra cosa los 103 mil que no aportan que son los ingresos genuinos no tuvieron oportunidad de estudiar porque ellos tienen todo para estudiar economistas abogados y todo ¿qué pasa con esa gente? nos quedan dos minutos porque falta pasar al futuro y a las propuestas me gustaría en base a las propuestas que tenemos nosotros hay dos aspectos que me gustaría señalar uno que tiene que ver con el tema de los timbres por eso quería engancharlo con lo que decía mi compañera es que solamente el tema de la aplicación de los timbres como la ley obliga sacaría a la caja profesional de la crisis económico-financiera que tiene no tengo tiempo de desarrollarlo pero es absolutamente demostrable lo tenemos acá solo con los timbres solo con los timbres segundo es importante que se sepa que además de esa propuesta de los timbres tenemos una serie de otras propuestas también en lo económico y una de ellas tiene que ver con este tema especial que tiene que ver con los 103.000 afiliados que no están pagando la caja porque están en declaración del ejercicio nosotros denunciamos que ese número que fue creciendo en los últimos tiempos respondió entre otras cosas a políticas desarrolladas por los directorios para que eso sucediera porque esto también es una piedra importante que nos pusieron en nuestros zapatos para poder sacar la caja a flote y otra cosa que no quería olvidar en el minuto que me queda es decir que nosotros hemos tenido dos años y medio de una lucha sin descanso con casi un centenar de reuniones a nivel del parlamento visitamos todos los partidos tuvimos en Cabildo Abierto y en el Frente Amplio una ayuda importante de frenar una ley express lapidaria para la caja que promovió este directorio y este gobierno pero también es cierto que ninguno de los partidos hablo del Partido Independiente Partido Nacional Partido Colorado Frente Amplio y Cabildo Abierto nos han llevado estas propuestas de soluciones que adentro de los despachos no han podido ellos contrarrestar la razón que tienen y sin embargo hoy a días de las elecciones el colectivo de los afiliados mucho más que los que integran nuestra asociación se encuentra con una respuesta negativa del sistema político en su gran mayoría para dar una solución a la caja una solución que todavía está en espera sea cual fuera el próximo gobierno seguramente será un tema importante me dejas agregar una cosita nosotros será un tema importante para solucionar después cómo se encara a nivel político es otra cosa con la ley 20.130 tuvimos grandes consecuencias negativas pero lo que dice Sergio recién introducir las AFAPS en la caja profesional sabiendo que no es una solución que es una pérdida de ingresos para nosotros y el gobierno sabemos que va a pagar 5 mil millones para como contribuir a que pasemos igual a las AFAPS y a la convergencia a todas las cajas para estatales yo me pregunto no hubo dinero para hacer la reforma de la caja profesional no había asistencia financiera pero si hay dinero que es de todos que es del Estado para que si vayamos al mismo régimen mixto y para contrarrestar esto yo me hago esta pregunta le decimos a los nuevos afiliados a la caja profesional lo que pasa con el negocio de las AFAPS ya se sabe el negocio de las AFAP que es negativo en si la población sabe no hay nadie que diga que las AFAPS son positivas y habrá peor gracias a los periodistas no solo sabemos la repercusión que tiene en los jubilados sino lo que han hecho con los dineros de los trabajadores y sabemos que se gasta muchísimo ese dinero hay 10 millones de dólares por año de gastos operativos de las AFAPS es mucho derroche de dinero cuando nuestros jubilados no cobran una jubilación mayor porque también eso tenemos que decir la jubilación de los profesionales es igual que la del BPS el promedio no es una jubilación que sea cuando dicen son privilegiados es mentira por eso acá aprovechamos esta oportunidad de decir la verdad de que somos trabajadores como parte de la sociedad y por eso decimos que vamos a acompañar vamos a cuidar los dineros de nuestros compañeros tenemos muchos que están de las AFAP yo soy una cincuentona damnificada de las AFAP y gracias a Dios fui salí pero no quiero esto para mis hijos para mis nietos los nuevos profesionales van a ir a las AFAP sabiendo que no van a tener una mejor jubilación nos prometieron mejores jubilaciones y ya pasaron casi 30 años y no fue verdad Alessandra Rodríguez Sergio Bedrocián gracias por hoy la seguimos en cualquier momento muchas gracias perdonate no no nada que perdonate nosotros nos despedimos nos vamos hasta el domingo que viene y tengo acá para variar es mi vicio anotadito lo que tenemos de política se viene la cuestión con Piñeirúa exactamente hoy el profe Piñeirúa va a tener una charla política con Mariana Pomiesi y Julián Canaret a propósito de la política actual de nuestro país y sobre todo análisis de campaña se viene bueno quédense en TV Ciudad entonces nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo como siempre muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos que descanse y y ¡Suscríbete!